Américas, guapo, ¿cómo estás? ¿Cómo te veo para concluir lo que nos quedó pendiente? Y le manda juegos y ver, es el día de la verdad, no tanto como tú, ¿un cafecito primero o así ya el chile? Juegos chinguito, yo prefiero lo segundo, ¿para qué tanto rodeos? ¿Eres activo? No mames, ¿para qué me están preguntando si es activo o no? Cuando puedes, soy lo que quieras que sea papi, ¿y cómo estás de ahí? ¿Quieres verla? ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Cállate! Déjame te explico, no pasó nada, amor. ¡Déjame una p*** foto, te mandó su p***, que p*** asco! ¡Güey, pero es que yo no se lo pedí, escúchame! ¡Espérate! Me estás diciendo, quiero prepararme mentalmente para lo que me voy a comer. A ver, güey, así como tú te exploras y quieres saber qué se siente y conocerte a ti misma, yo también quería conocer nuevas experiencias. No pasa nada y además no he hecho nada. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cállate! ¡Escúchame! ¡Escúchame lo que estás diciendo! ¿Qué tiene de malo? ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Cualquiera lo ha hecho! No, yo no estoy c*** con una vieja para explorar. Yo tampoco he c*** con nadie, pero yo tampoco he c*** con nadie, no pasó nada, confía en mí, no los hemos visto. Le pediste su p*** pato. Yo no le pedí nada, me lo mandó, pero no los hemos visto, amor. Eso significa que lo iban a hacer. Pero no hicimos nada, amor. Él le dice, qué rico se ve, voy a ver si sabe igual. ¡Eso! ¡Ve lo que le estás diciendo! Amor, de verdad no ha pasado nada, te lo juro, te lo juro, todo está bien, de verdad. No pasó nada, no pasó nada, no quítate pues, quítate, que sigas leyendo. Amor, ya, por favor. Quítate a la b***a. No mames, me da asco, wey, ya me das asco. ¿Cómo que te doy asco, amor? No chingues. No mames, si quieres experimentar, térmíname ya. No, yo no quiero terminarte. ¿Qué es lo que te dije, wey? ¿Qué es lo que te dije? Si quieres hablar de cabrón, quédate soltero, no mames, ¿para qué me vengan a defender? Pero no quiero estar soltero, yo te amo, yo quiero estar contigo, amor, no pasa nada, X. No, no es cierto. Amor, ya, qué pena. No, con esto, con esto me estás demostrando un chingo de cosas, wey, tú tienes un chingo. Amor, no pasó nada, solamente quería experimentar así como tú experimentas, no pasó nada. Con pinche error haber confiado tanto en ti, wey, no mames. Ok, ok. Yo todavía experimentando y haciendo cosas nuevas para estar bien contigo y tú experimentando con vatos, no mames. No he experimentado nada con él, no lo he visto, no pasó nada, ¿entiendes? Ya. ¿Qué es ese pendejo? ¿Eso es el messenger? ¿Dónde es el messenger? Pero no. Sandy le dice, ¿porra la conversación? Sandy, el. Ay, es que está muy... Sandy, el. Pero en adelante, corazón, ¿cuál es tu número? Si hemos platicado básicamente, espero en tu corazón que te ayude un poquito. Hazte para allá, quiero leer. Amor. Hazte para allá, dije. Le dice te amo. No es necesario. Sí, mañana me lo voy a descansar. No mames, ya sé quién es, wey. Temprano, mi amor, tipo 12-1, ok, amor, me quedé leyendo. ¿Cómo que amor? No, nada, escúchame. ¿Cómo que amor? Amor. ¿Cómo que amor? Te explico. ¿Cómo que amor, puta madre? Pero no encontraba el momento de decírtelo, mi amor. Pero dime qué es, puta madre, ¿andas con ese cabrón? Sí. ¿Cómo que andas con ese cabrón, wey? No me pegas, no me pegas, Belén. No mames. ¿Cómo que andas con ese, wey? Sí, está en tiempo que hasta lo pegué a decir, quiero que estemos los tres juntos, él te conoce, está de acuerdo, quiero que estemos juntos, ¡no! Es tu puta rumi, es tu puta rumi. Sí, por eso, estamos tres, no pasa nada. No me pegas, wey, te lo pegas, qué asco, y me cojiste a mí también. ¡Pelén nomás! ¡Qué asco! No te vayas, Belén, no me dejes, Belén, no me dejes, Belén, no me dejes, Belén. No, me quiero volver a ver en mi puta vida. Si me dejes, me mato, Belén, no lo vayas, por favor. No, 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 no ¡Gracias!